Por ella, por todas y a ver si conseguimos ganar la copa. Nos vemos en la final. Nada, que sepáis que tenéis una oportunidad única. Nos vemos en la final. A ganar la copa. ¿Cómo vais a vivir esta final? Con calma. Que nada, que vamos a darlo todo. A tope, mucha intensidad. Este año tenemos que ganar la copa. La suerte no existe. La suerte viene detrás de trabajo. Para los papás, para el cole, para todos. Hay que ir a tope, la gente tiene que venir a animar. Y que se va a ganar. Que muchas gracias, que sigan así, que son una gran parte de esto. Que gracias a ellos no nos tumbamos y si nos caemos nos volvemos a levantar. Que vengan a disfrutar. Disfrutar de todas las cosas que han supuesto llegar hasta ahí. Y aprovecharlo para que te ayuden a tener esa suerte. Por todas y a ver si conseguimos ganar la copa. A ganar la copa. Nos vemos en la final. Nos vemos en la final. Gracias.